San Pedro Alcántara contará con una programación navideña equilibrada, segura y que dará respuesta tanto a la ilusión de los más pequeños como al tejido comercial, según ha anunciado el Teniente de Alcalde Sanpedreño Javier García en la presentación de las actividades para estas fechas. Heredil ha señalado que pese a que será una Navidad diferente debemos mantener la magia de todos los años. Bueno, buenos días a todos los medios. En primer lugar, pedir disculpas por el retraso, debido a que venimos, como decía el consejero, de una gran noticia para San Pedro Alcántara, como es el hecho de poner la primera piedra del nuevo Instituto de Educación Secundaria del Ingenio, que será realidad el próximo año. Y precisamente estamos para dar otra rueda de prensa en un sitio que se ha renovado recientemente, en este caso en la calle San Antonio, que junto a la calle San Juan, la calle San Francisco y también la calle San Antonio, se han penalizado estas cuatro calles y hemos querido dar la rueda de prensa de presentación de los eventos, la programación de navideña de San Pedro Alcántara 2020, precisamente en estas cuatro calles, porque lo que se ha querido es también transmitir un mensaje de apoyo al casco, al centro urbano de San Pedro, transmitir un apoyo a los comerciantes, a los empresarios y, sobre todo, el hecho fundamental de que lo que le pedimos a los vecinos de San Pedro Alcántara y a todo el municipio es que consuman San Pedro, que realmente aquí se acaban de finalizar unas obras que hemos petonalizado estas cuatro calles, donde precisamente desde el área de fiestas se ha tomado la decisión acertada de que precisamente se ubicase pues esta exposición de carteles, que ahora explicará mi compañero José Antonio Moreno Durán, director general del área de cultura, y que lógicamente la programación de navidad que explicará mi compañero Rubén Sánchez, que en definitiva queríamos decir claramente que son unas navidades distintas, pero lo que sí queremos tener claro son varios conceptos. En primer lugar, son unas navidades donde queremos que, en primer lugar, se guarden todas las medidas que tanto las autoridades sanitarias como la Junta de Andalucía están planteando con respecto al COVID. Estamos intentando, hemos realizado una programación donde es fundamental la seguridad, donde es fundamental la responsabilidad individual y colectiva de los ciudadanos y de los vecinos de San Pedro Alcántara, porque consideramos que tiene que primar la salud por encima de todo. Pero junto a eso teníamos claro que no podíamos dejar, por un lado, el tema del alumbrado navideño, que al final se ha circunscrito a Marqués del Duero, a Calle del Medio y al árbol del bulevar, en la rotota del bulevar. Y por otra parte, el hecho también de decorar, es más, un guiño, si se fijan estas calles recién remozadas, pues tienen maceteros nuevos, tienen pascuero, porque lógicamente son navidades distintas, pero es navidad. Es navidad y, por tanto, lo que queremos transmitir es que queremos que se pueda salir, que se pueda disfrutar de la restauración, que se pueda consumir el comercio, como hemos dicho anteriormente, con responsabilidad. Pero, a su vez, también hacer una programación, que detallará ahora Rubén, lo más equilibrada posible, lo más segura posible y, sobre todo, intentando dar respuesta con una serie de zambombadas en puntos determinados de San Pedro de Alcántara, con la casa de Papá Noel y de los Reyes Magos, que no puede faltar, porque hay que pensar que para nosotros es fundamental. Una Navidad que no sea para los niños no es Navidad. Y, por supuesto, también con esta exposición de cartelería, que le da un toque de calidad, porque consideramos que lo empezamos con los carteles de feria, durante la feria que se pudo celebrar y la intención es seguirla en el tiempo realizando estas exposiciones. Y, finalmente, el día grande. El día grande, alguien dirá, ¿cuál es el día grande? Para los cristianos es el día de Navidad, Nochebuena y Navidad, pero, lógicamente, son actos religiosos, fundamentalmente, y de familia, familias limitadas, como sabemos. Pero el día grande para nosotros y para la delegación de fiestas, tanto en Manuela como en San Pedro, es la cabalgata de Reyes Magos. Este año tendrá otro concepto, será en el boulevard, una cabalgata estática, donde primará, y ahora lo explicará él, primará, como decíamos anteriormente, la seguridad y decir que teníamos que hacerlo. Teníamos que hacerlo por nuestros niños, por las familias y, lógicamente, en este caso, hemos intentado hacerlo con el mejor, los mayores esfuerzos posibles, desde el cariño y, sobre todo, queríamos tener esta programación de Navidad, que realmente llegase a todos los hogares de San Pedro. Y, por supuesto, que esta programación de Navidad, como decía al principio, y reitero, sea consumiendo San Pedro, visitando los comercios, las cafeterías, los restaurantes, dentro de las posibilidades cada uno. Y, sobre todo, para finalizar, transmitir un mensaje, un mensaje a todos los sanpedreños. Feliz Navidad para todos y, sobre todo, desearle al 2021 algo que es muy importante. Salud, salud y salud. Y un poquito de trabajo, un poquito de trabajo que realmente hace falta a todos los vecinos de San Pedro de Alcántara. Y, con eso, cedo la palabra a mis compañeros para que detallen todo lo que se va a desarrollar durante las Navidades. Buenos días a todos. Gracias por nuestra presencia. Y, antes de redactar y de explicar lo que son las agendas navideñas, deciros que, desde la delegación de fiestas, el trabajo ha sido inmenso porque todos los eventos hay que montarlos este año con las perspectivas de sanidad, con las perspectivas de las medidas COVID y, desde la delegación y desde la tenencia, lo que solicitamos a todos los ciudadanos es prudencia, se puede asistir a todo, pero que seguimos en pandemia, seguimos con unas medidas COVID y lo único que pedimos es tranquilidad y un poquito de conciencia. Pero, lo que bien ha dicho el Teniente Alcalde, la Navidad está aquí, los pequeños tienen que disfrutar de estas fiestas. Así que, desde esta tarde, tendremos a Papá Noel en la Plaza de la Iglesia, que haya instalado su casa, donde recibirá todas las cartas y peticiones de nuestros pequeños. Va a estar, por supuesto, hasta el 24 por la mañana, recibiendo todas esas peticiones. Y el 26 le cederá su domicilio a los emisarios de sus majestades de oriente, con lo que desde el 26 de diciembre tendremos al cartero real para recibir todas esas peticiones y todos los sueños en la Plaza de la Iglesia. Tenemos una serie de actuaciones. Se han pensado, por supuesto, en los grupos locales, que también están pasando un año difícil, por lo que ha sido toda la anulación de eventos. Tenemos una serie de zambombás, que empezamos este sábado a la una del mediodía en el Paseo de las Palmeras, en Marqués del Duero, que le corresponde a Alcántara, a Juanjo Alcántara. Tenemos el día 22 de diciembre, a las 4, otra en Pasaje Robledano con Soto, Ana Soto. Y el 26 de diciembre, en la zona de Guadalcántara, tendremos otra con Marta Álvarez. Tendremos también un concierto de Año Nuevo, de música clásica, a cargo de Academia Arcos, también de aquí de San Pedro, en la tenencia de alcaldía, en la Plaza de la Iglesia, el día 2 de enero a las 5 de la tarde. Y ahora mi compañero de Cultura incorporará también actuaciones que por parte de la delegación hemos ido coordinando. Y sí entrar en la cabalgata estática, exposición de Reyes Magos, como la hemos denominado, que será el día 5 de enero en Boulevard San Pedro, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Ya se están dando los turnos por unidades familiares para repartir todos esos horarios y que no se aglomere una cantidad que corra peligro la seguridad sanitaria. Y por mi parte solo decir, pues reiterar el mensaje, que felices fiestas y que tengamos unas navidades pues lo más sanas posibles. Y le paso el testigo a José Antonio, mi compañero de Cultura. Buenos días. Reiterar un poco el mensaje que ha lanzado Javier García, nuestro teniente alcalde y Rubén, en el sentido de que evidentemente nos hubiese gustado tener unas navidades y por lo tanto programar de una forma, vamos a decir, normal. Pero claro, las circunstancias son las que son y aquí el principio de prudencia es lo que ha prevalecido por encima de cualquier otra circunstancia. Así que por la parte de Cultura, sí hemos hecho esta exposición que esté viendo aquí detrás. Tengo que decir que la parte creativa ha sido sobre todo de mi compañero Rubén Sánchez y creo que es una exposición, bueno, lo explico un poco, son 12 paneles, hay 24 ilustraciones y 24 textos. Estamos hablando del cuento de Navidad, del famoso escritor inglés Charles Dickens. Y se hace un recorrido, vamos a decir, cultural comercial, que se hace un poco para potenciar pues que los sanpedreños con sus hijos den una vuelta por este centro renovado, con estas cuatro calles que se han reformado y para que consuman también un poco, que le hace falta a nuestros comercios locales, mientras pueden leer y pueden ver este cuento navideño de Charles Dickens. Insisto un poco en lo que ha comentado el teniente alcalde, creo que ahora mismo este tipo de eventos estáticos son muy buenos porque no requiere la infraestructura de a lo mejor donde hay una muchedumbre, donde hay mucha gente y creo que estamos apostando por ello. Se hizo para las ferias, se ha hecho para Navidad y tenemos en mente hacer algo en los próximos meses a través de la recomposición de fotos en blanco y negro, fotos de color y tal. Dicho esto, la otra actuación que ha previsto la Delegación de Cultura es el concierto de Navidad, que es el día 27 en el Paseo de Las Palmeras a las cinco de la tarde. Vendrá la Málaga Brass Band, que son más de 25 músicos, todos ellos profesores de conservatorio o en algún caso profesionales de orquestas ya reputadas. El concepto de las Brass Band es que se juntan en un determinado momento para hacer una determinada actuación. El año pasado tuvimos la oportunidad de tenerlo y la verdad que fue un auténtico exitazo y nos comprometimos con ello, después de la buena labor que hicieron, para que volviesen este año y para que el público de San Pedro, que gusta de la música clásica, y no solo clásica, porque el repertorio fue amplísimo, banda sonora, etc., pues esa tarde, ese día 27, disfrute con La Málaga Brass Band. Y bueno, por último, decir lo mismo que mis compañeros, que una feliz fiesta a todos, empezando por vosotros y a aquellos que nos ven y nos escuchan. ¿Tenéis alguna pregunta? Las cuatro calles son esta que estamos aquí, que es San Antonio, San Juan, Calle San Rafael y Calle San Francisco. De esas cuatro calles, ya las presentaremos en otra rueda. Calle San Juan, Calle San Francisco, Calle San Antonio y nos falta Calle San Rafael. Sí, las cuatro que hemos remodelado, que presentaremos próximamente también una rueda de prensa para explicar la remodelación integral, consanamiento y demás. Pero como era un tema de obra, hoy el protagonista era la programación de Navidades. ¿Quién nos podría explicar un poco cómo va a ser la cabalgata de Reyes concretamente y cómo hay que hacer para ir? Eso es importante. Ya está abierto el plazo de inscripción, ¿vale? Los teléfonos… Déjame el teléfono, por favor, Eloisa. Donde se pueden inscribir. Se ha preparado en la zona central del boulevard, en el tramo que va desde el Ingenio a la rotonda principal. El acceso será por la rotonda principal. Ahí estará el punto de acceso. Se irá entrando por unidades familiares máximo de seis y por franjas horarias que ya se están repartiendo los turnos. Ya digo, ahora os aportaré el teléfono donde pueden llamar. Se abrieron ayer las inscripciones y ha tenido una afluencia masiva. Mis compañeras de turismo están que no paran recibiendo llamadas. O sea, ha tenido muy buena aceptación. Las carrozas estarán instaladas en toda la parte central, donde normalmente ponemos lo que son los fustras y toda la parte de mercadillo, todo esto. Ahí estarán las carrozas y las animaciones quietas y serán los padres y los niños los que hagan un recorrido. Primero, por todo el carril bici para poder ir separando y luego ya entrarán a la parte central, donde podrán ir visitando y viendo a sus majestades, por supuesto, con las medidas, con la separación, pero generando un entorno que el niño pueda disfrutar. Empezará a las 11 de la mañana, hasta las 8 de la tarde estará la exposición cabalgata de Reyes Magos, para que tengamos el máximo tiempo posible y podamos dividir a todas las familias por franja horaria. Los teléfonos, el 952 76 87 50 y 952 76 87 51. Ahí pueden llamar, un titular de la unidad familiar dará sus datos y ya se le irán asignando las franjas horarias que vayan quedando, las que ellos soliciten.